Hoy Jorge nos va a explicar su visión sobre la relación entre la arquitectura y el cine, y bueno, tiene un currículum muy largo, tiene muchísimas publicaciones que se las recomiendo también muy fervientemente. Y bueno, Jorge, les cuento un poco quién es, para los que no lo sepan, es Jorge Gorostiz, es doctor en arquitectura, proyecta y construye edificios y desarrolla trabajos y urbanismo. Publicó en un montón de revistas, artículos sobre esta relación entre el cine y arquitectura, en revistas como Noferatu, Nickelodeon, Academia Lateral, la prestigiosa Callez de Cinema, y es autor de los libros de cine y arquitectura, Peter Greenaway, directores artísticos del cine español, La imagen supuesta, bueno, Blade Runner, estoy leyendo y seleccionando los que más me llamaron la atención. Un libro sobre David Cronenberg, otro director de cine que les recomiendo, los dos los hizo junto con Ana Pérez, y la profundidad de la pantalla, arquitectura, arquitectura más cine, panorámicas urbanas. Bueno, Jorge es realmente un especialista en esta relación entre cine y arquitectura, también entre el año 2000 y el 2005 dirigió la Filmoteca Canaria, imparte conferencias, impartió conferencias a lo largo y a lo ancho de España y en Latinoamérica, y bueno, sin más preámbulos, creo que es el momento en que Jorge tome la palabra de nuevo, agradecerte Jorge muchísimo que hayas aceptado este desafío, Jorge tiene un currículo muy abultado, pero tenía un temor muy grande al desafío este digital, y le agradezco, el año pasado cuando estalló la pandemia, me pidió si podía no dar la conferencia, me pareció que era una pena no tenerlo el año siguiente, y como el tiempo fue transcurriendo y nos tuvimos que acostumbrar esto del Zoom y de los Meet y de los Teams y de lo que fuera, Jorge entró en este mundo digital sin cierta sospecha sobre esto, pero aceptó el desafío y se lo agradezco muchísimo. Jorge además de ser un gran profesional es un gran amigo, así que adelante Jorge, después como siempre tendremos el turno de preguntas y respuestas con Marcos, y pueden mandar sus preguntas que Marcos se las va a trasladar a Jorge. Adelante, puedes compartir la pantalla, Jorge, bienvenido. Querido Freddy, muchas gracias primero que nada. Espera que no, volví a compartir la pantalla porque apareció y se volvió a... No, es que no, es que quiero empezar a... Ah, 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 perdón, perdón. Adelante, adelante, entonces. Es que me confunde, no es que tenga miedo, es que me confundes tú. Nada, primero que nada dar las gracias, muchísimas gracias a la Universidad Internacional de Cataluña. Muchísimas gracias a ti, Freddy, a Guillem, a los medios técnicos que llevamos ensayando, parece que no, pero llevamos ensayando un tiempo para ver si todo esto sale bien. Ya digo que no es que tenga miedo, sino que estoy completamente aterrado porque es la primera vez que lo hago. Pero esperemos que todo salga bien y que ustedes tengan mucha indulgencia conmigo y con mi mala forma de manejarme en estos medios. Es un honor para mí estar en este ciclo con otros profesionales a los que admiro, y llevo admirando hace muchísimos años, gente como digo, que me parecen profesionales magníficos. Seguro que ninguno de ellos empezó como voy a empezar yo, y es que yo tengo que empezar pidiendo disculpas, pidiendo disculpas, o sea, pido disculpas porque en principio esta conferencia se iba a titular La imagen supuesta, y iba a tratar sobre los arquitectos en el cine, sobre los arquitectos en el cine a partir de este siglo, a partir de este siglo en que vivimos. Y de hecho, este pequeño ciclo de películas en la filmoteca, como verían, son dos películas que tratan sobre arquitectos. La primera es un arquitecto de ficción, Asturrey Clark Wright, el del interior de un arquitecto, y la segunda película es un arquitecto que existió en realidad, que es Louis Town. ¿Qué ha pasado? Pues que trabajando, viendo otras conferencias del ciclo, viendo todo lo que ha pasado, pues bueno, me ha pasado y nos ha pasado a todos, nos ha arrollado, hemos sido arrollados, sobrepasados por toda esta situación actual en la que estamos viviendo, situación que estamos sufriendo. Y si antes del siglo pasado la ficción iba ganando de la partida a la realidad, yo creo que a esta diferencia, a esta relación entre la ficción y la realidad, la ficción ya nos ha arrollado completamente y estamos completamente sumergidos en la ficción. Por eso mi conferencia no se va a llamar, es más en su puesta, y por eso pido disculpas, sino se va a llamar Bombas de madera, la invasión de la ficción. Y ahora voy a intentar compartir la pantalla para que podamos verla. Bien, como digo, la conferencia se llama Bombas de madera, la invasión de la ficción. Y ha sido, esta conferencia ha sido un poco, bueno, yo creo que ha sido la más diferente a todas las que he dado en mi vida, porque ha sido una recopilación, ha sido una unión de una serie de circunstancias que han ido sucediendo, y de noticias y de hechos que han ido apareciendo en estos últimos meses, incluso hay cosas como eran de ayer y de antes de ayer. ¿Qué es lo que he ido haciendo? Pues he ido cogiendo, como digo, noticias e informaciones de todo esto que nos está sucediendo. Por ejemplo, The Wire es del año pasado, y se habla ya de, ya se hablaba el año pasado, de cómo las ciudades van a cambiar, de cómo las ciudades van a cambiar, de cómo las ciudades van a cambiar, de cómo las ciudades van a cambiar. Y lo curioso es que esta noticia que es del año pasado dice que, pues que alguna de las cosas que sirven para arreglar sería, o quitar los botones de paso en los pasos de peatones, porque sería la ciudad mucho más humana. Creo que es bastante más importante las cuestiones que tenemos que plantear, como la eliminación de los coches, si nos permiten los fabricantes de los automóviles, como otras que es muy importante. Sin embargo, yo no les voy a hablar de ciudad. He dicho que voy a hablar de estas noticias, y es curioso porque un prestigioso periódico español sacó en su suplemento de diseño el año pasado, en abril del año pasado, una noticia que me pareció, no sé si espeluznante, pero decía que, como lo hablen ustedes ahí, los planos más rigurosos, decía, planos rigurosos de la casa de los 15, planos rigurosos de la casa de los 15, dicen planos rigurosos de un edificio cualquiera, pero de la casa de los 15. Y había alguien que, por lo visto, había descubierto una habitación secreta en esos planos de los 15. Esto es, quiero que conste que esto es para que vean hasta qué punto se banaliza la arquitectura, la organización de la arquitectura, y cómo es pura ficción. Bien, esto además no solo es banal, sino que además es falso, porque a la derecha de la imagen verán que ya en febrero de 2013 había una persona, y seguramente más de una, que ya había hecho los planos de la casa de los 15 perfectamente hasta con la habitación esa que los fanáticos conocían. No se fíen, no se fíen de los periódicos, no se fíen de casi nada. ¿Por qué no voy a hablar de cine? Pues porque el cine ha sido superado también. El cine, que es pura ficción, ha sido superado por los videojuegos, por ejemplo. En este recuadro aquí a la gloria superior izquierda, es una noticia del año pasado, en la que ya se decía, antes de la pandemia, en la que ya se decía cómo los videojuegos habían superado en todo al cine. Y en este libro de aquí a la derecha, que es un libro que acaba de salir, ya se ve que encima los videojuegos, como más se ven o como más se van a ver, va a ser a través de los teléfonos móviles, los teléfonos portátiles. Y el cuadro de abajo menciona que España es el décimo país en videojuegos. Comparado con el cine, como comprenderán, ha superado, como decía, videojuegos. ¿Y qué pasa en los juegos? Porque hay arquitectos, hay estudios arquitectos que también diseñan los espacios de los videojuegos. En este caso, en Minecraft, hay un estudio, a la derecha está la página web del estudio que ha creado esta ciudad romana. Y, por supuesto, los videojuegos intervienen en la realidad porque ya la gente que juega a videojuegos, que son millones, ya interpretan la realidad a través de videojuegos. Fíjense, esta noticia es la que habla de que la Super Bowl de este año sería como el Madden, que es el videojuego que está a la izquierda, en IRL, In Real Life. O sea, que tienen un juego de palabras porque, como ustedes saben, el IRF es la Asociación del Fútbol Profesional de Estados Unidos. Entonces, decía que la retransmisión con esas cámaras que se ve a la izquierda, el Super Bowl iba a ser como un videojuego. Si algo ha caracterizado estos años ha sido precisamente las multipantallas, lo que estamos haciendo ahora, la de reunirnos a mucha gente. En este caso, es una orquesta que de distintas partes del mundo, supongo, cada uno toca su instrumento y todo suena al mismo tiempo a esta multipantalla. ¿Cuál es la peculiaridad de esta multipantalla? Bueno, porque yo estoy en Canarias y ustedes están en otro sitio, pues están en cualquier parte del mundo, como digo, de esta orquesta, y ustedes estamos todos reunidos y estamos todos viendo lo mismo. Esto, sin embargo, no es ninguna novedad. Ya incluso empezó con los Aims, con Charles y Ray Aims, que en una exposición que hizo Estados Unidos en Moscú para promocionar los productos estadounidenses, que además la produjo, o sea, la exposición se hizo en plena Guerra Fría. Esta exposición fue una de las primeras veces en las que hubo la multipantalla, y además un tamaño, como ven ustedes, inmenso. Gracias a una película que hicieron, que es una película que se proyectaba, varias películas al mismo tiempo, creadas por Charles y Ray Aims. Y no solo eso, sino que en la feria de Nueva York, unos años después, del año 65, pues volvieron a, se volvieron a hacer una multipantalla con este sistema de estructura en la que las personas entraban por debajo, se sentaban en su grada, la grada ascendida y entraba la estructura y ahí se proyectaban todas estas imágenes que lo que quieren es, en el fondo, hacer un conjunto. Esto es diferente a lo que vamos a ver ahora. Esto es un conjunto con varias imágenes diferentes. El conjunto anterior en la exposición de Moscú, de lo que era Estados Unidos, y en esta era lo que era en ese momento el mundo. ¿Qué pasó? Que hubo cineastas como Richard Frazier que asistieron a esas proyecciones y plantearon en sus películas, Richard Frazier en el estrangulador de Boston, que está debajo, plantearon las multipantallas, la multipantalla en la propia pantalla del cine. No se ve muy bien porque tienen fondo negro, pero cada una de, son cuatro imágenes de cada una de las películas. O sea que esas imágenes de esa pantalla, de cada una de esas, cada una de esas cuatro pantallas de cada una de esas dos películas, está a su vez dividida. A veces con la misma imagen, o a veces con, casi siempre, con situaciones que suceden paralelamente. La policía investiga el estrangulador de Boston y al mismo tiempo, las personas hacen otra cosa. El estrangulador de Boston está por fuera de la casa de la próxima víctima. En el caso de Thomas Crown, en el caso de Arriba, las multipantallas se utilizaron para un juego de polo. No tenía ninguna cuestión argumental, sino simplemente era una cuestión, digamos, de demostrar o de cómo contar un juego de polo con un montón de pantallas que se iban dividiendo cada vez más. Y abajo, casi una de las últimas veces, estamos hablando de los años 70, una de las últimas veces en las que se utilizó la multipantalla en aeropuerto, en el que además, por ejemplo, para que Edith Martin vea pícaramente a esta señora que se está bichando en su cuarto de baño. Las multipantallas, en la última edición de los Goya, han sido, digamos, las grandes triunfadoras, han sido las grandes, el medio para explicar o para poder conceder los premios. Pasando cosas tan curiosas como esta de arriba, en la que la protagonista, a la que le dieron el premio, se emocionó tanto que se levantó, empezó a dar saltos y se perdió la vista de ella, no se veía cómo era. O en el caso de abajo, en el que el perro de Mabel Lozano salió corriendo por aquí atrás y salió por las puertas. Bueno, esto es lo que hicimos en el directo. Y bueno, por esto pasar, tenemos que utilizar este tipo de instrumentos. Voy a hacer un análisis rápido y corto del premio de los Goya, eligiendo las intervenciones de los actores y de los cineastas extranjeros. Bueno, ya ven, un punto de luz que a la izquierda utiliza la cámara en vertical, algo que todo el mundo dice que no, dice que la cámara tiene que estar utilizándose en horizontal, que quien lo utiliza en vertical, pues parece que es un, digamos, que es un amateur. Como un medallito grande, abajo está en la prueba de un barco. Como salen partes de las viviendas, de las personas que están hablando. Como, pues, Silvestre Estalón quizás es uno de los más sobrios, no tanto como Isabel Uper, pero Estalón pues mete nada más que una cortina detrás, quizás mejor. O como Melanie Griffith, sin quererlo, se queda coronada con una alhambra que está directamente en un bosque de bambúres. Seguimos. Matthew McConaughey no puede perder su americano y sale delante de una bandera estadounidense. Salma Jaié, que como saben, está casada con un millonario, pues sale con un arco detrás de una casa y vestida perfectamente. Entre Tom Cruise, que estaba, o creo que estaba robando Top Gun, pues sale con las gafas de Top Gun. Robert De Niro, que es un señor mayor ya, pues sale en un sofá y sale en un sillón de orejas, como le corresponde un sillón a un señor. Y el que interprete, el cineasta, que tiene una arquitectura más, digamos, moderna, o digamos, más avanzada, aunque se ve muy poco. Ricardo Darín tiene, como ven, unas paredes que parecen dormido han visto y detrás una ventana alargada. La verdad que habló tanto y fue tan pesado, con perdón, que podía haber estado en otro sitio perfectamente. Nicole Kidman también tiene su casa. Dustin Hoffman está escuchando. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, cuando estamos haciendo la, estamos haciendo este tipo de retransmisiones, queremos llamarla, pues tenemos que tener en cuenta lo que hay detrás y posiblemente estos cineastas que saben lo que saben, que saben de cine, pues están transmitiendo también un mensaje al poner estas imágenes detrás. Esto, a fin de cuentas, es escenografía. Es la escenografía igual que es la escenografía de cine. Fíjense cómo, por ejemplo, Mario Casas, en ese ángulo superior derecha, aquí, pues ya está demostrando que vive en un dúplex, porque hay unos escalones. O, como Javier Cámara, pues sale con su oso de peluche. Quizá el... Perdón, pero lo que pienso personalmente fue Sergi López, que tomó toda broma y cuando le dieron el premio a Alberto San Juan, pues se puso a poner el dedo hacia abajo y a simular que estaba enfadado, o a lo mejor de verdad estaba enfadado con lo que no se lo dicen a él. ¿Y qué pasó con los escenógrafos? ¿Qué pasó con los directores artísticos? Estas imágenes son las de arriba de cuando anuncian quiénes son los nominados a la dirección artística, o sea, a los técnicos que hacen la escenografía de las películas. Y la verdad es que la escenografía que ellos mostraron de sus casas o de donde estaban, tampoco fue demasiado cuidada. Creo que esta escenografía es importante. ¿Dónde se trata ahora? Pues los youtubers. Yo creo que los youtubers que en este momento tienen tantísima audiencia, este, por ejemplo, es uno de los que tienen... que tienen más audiencias porque van cambiando a cada momento. Pero este es uno de los que tienen más audiencias mundiales. Pues ya ven que en una de sus primeras imágenes en el año 2011, fíjense cómo detrás tiene una silla Barcelona de Níos de Roe y tiene una decoración muy sobria. Ya en las últimas, esto que es del otro día, del 13 de abril, como ven, ha cambiado a una silla de estas de jugador, de gamer, y tiene unas luces por detrás. Ha ido evolucionando su espacio. En el caso de Woody Rex, como ven, empezó en una habitación, que seguramente era su habitación, completamente tenebrosa, con una luz oscura, sin ningún tipo de escenografía, ningún tipo de preparación. Sin embargo, hoy en día, este 14 de abril, del otro día también, de ayer, pues ya ven que en su casa de Andorra, pues tiene una serie de objetos detrás, que seguramente es Product Placement, o sea, son cosas que le dan para que salgan y que después se puedan vender, completamente legítimo. Por cierto, si quieren saber algo más sobre Woody Rex, les recomiendo este cortometraje, que es una hora, su trayectoria. Por cierto, está producido por una empresa, una cadena de pizzerías, de pizzas Domino's. Es la tercera película que hacen sobre youtuber. La vi hace poco y me pareció muy interesante porque es un mundo que, la verdad, que no conozco demasiado y es muy interesante ver cómo ha ido ascendiendo y en qué consiste su trabajo, porque realmente es un trabajo estar todos los días emitiendo cuestiones o saliendo de la pantalla. La única pena de este largometraje es que si el otro sorbo tan avanzado o tan nuevo, pues sea un documental tan convencional en el que, pues un documental de, digamos, gustos parlantes en la que sale la madre, salen los amigos, no hay la menor crítica. Pero bueno, creo que es interesante por quién trata, por lo que habla, por este personaje, esta persona, Willy Rex. Rubius, que es otro de los más conocidos en España, pues también empieza en su habitación con la cámara puesta desde abajo y con, viéndose detrás unas estanterías, unas estantes sin el ring 3 y después ya ven cómo actualmente, pues, acá ha habido totalmente en su guía de gamer y sus objetos detrás. El caso de Dulceida es un poco diferente porque ella lo que hace es, digamos, aconsejar a la gente, pues, qué ropa ponerse o qué, yo creo que esto es un, esto se llama influencer, él no es un youtuber, sino un influencer o un youtuber influencer, no lo sé muy bien y lo que se ve detrás, pues, es lo que ella aconseja, aconseja y vende en algunos casos. Ella tiene una, un corto, un cortometraje, un vídeo en el que muestra su casa y también es interesante su, no solo su falta de pudor, digamos, mostrando su casa o su valentía, quizás, mostrando su casa, sino también todos los productos que tiene en su casa y que va enseñando poco a poco. Este caso es para Dinagona, que repite una, algo muy, que se repite, se repite muchas veces que es la puerta, la puerta de la habitación, siempre abierta como si fuese a aparecer pero no aparece nadie o como si ella tuviese que huir en un momento determinado ocurriendo. A ella o él, porque ya digo que esto no es solo de Dinagona, sino de muchos otros. El caso de nuestra, digamos, nuestra, entre comillas, youtuber, que es Tern, que es una de sus primeras apariciones, en 2016, tiene aquí una serie de libros de arquitectura y yo me he acercado para, he acercado la imagen y tiene uno de Frank Lloyd Wright y tiene algunos libros, algunos libros de Taschen y algunos libros bastante interesantes y después, pues ya tiene un fondo más neutro en el que ya no se ve, ya no quiere, ya no quiere mostrar lo que es su casa. Ha quitado los libros, ella dice que el que Lucie era un cansino, era un, era cansino porque escribió muchos libros, a lo mejor, pues por eso ya no quiere tener libros o no le interesan los libros. El caso de Wichu, apartemente, Wichu empieza, como ven, en su casa con unos gestores detrás, luego pone unos carteles y ya le está dando un cierto carismo, un cierto carisma, un cierto, una cierta tendencia o está ahí intentando contar algo, decir algo, a poner los carteles que a él le interesan, de las actividades que a él le interesan, las pone detrás de él. ya en estos más recientes, de hace poco, ya tiene, está metido dentro de un estudio, ya tiene las figuras, el saco de boxeo, todo esto se puede ver y mi interés viene con una película que parece de Río, se llama Vosotros sois mi película, una película de guía por Carlos Padial, en la que Carlos Padial va siguiendo a Wichu. En esta película pues se muestra también los anteriores entornos de Wichu. La película cuenta lo que la película, la otra película que hizo Wichu y se llama El Priego, hizo una película que se llamaba Bocadillo que se estrenó en el festival de cine de Sitges y que fue un escándalo tremendo. La película a mí me parece muy graciosa pero es la misma imagen, la misma secuencia, perdón, repetida varias veces con actores diferentes y con personas con mínimos creaciones. Fue un escándalo tremendo. Carlos Padial dirige esta película y dice vosotros sois mi película porque lo que demuestra es que realmente lo que le interesaba a Ismael Prego o a Wichu era hacer un happening porque cuando se proyecta la película en Sitges se arma un escándalo, se junta un escándalo tremendo y está diciéndole el youtuber Ismael Prego le está diciendo vosotros sois mi película. La película es lo que vosotros estáis haciendo en la sala de cine. Me parece una actitud muy 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 vanguardista digamos aunque posiblemente se haya repetido ya o se haya hecho ya otras veces. Bueno, esta imagen también la traje para que vean cómo es en este momento estas son de vosotros en mi película de cómo es el entorno de Wichu y cómo recuerden cómo era el principio. Como las críticas hay que empezarlas por uno mismo pues lo que no deben hacer es lo que hice yo cuando presenté las películas de la filmoteca o sea intenté que no saliese nada detrás y lo que salió fue este horror. Vamos a cortarlo porque prefiero olvidarlo. ¿Cuál es el...? Estamos hablando de escenografía y estamos hablando de escenografía de youtuber que es algo que está en la actualidad pues también hay escenografía en los videoclips y en este artículo de Icon pues contaba cómo hay una serie de videoclips que habían utilizado edificios racionalistas abandonados edificios muy bien racionalistas de Madrid. Quiero decir que la escenografía que es una parte también de la arquitectura está en todos lados y sigue sigue estando bien. Cambiamos el tamaño ¿Cómo se ven las películas en este momento? ¿Cómo se ha transformado toda esta imagen en movimiento? Estos son todos imágenes pero son todos anuncios relacionados con el Titanic. Como ven este aquí de abajo a la izquierda este es que iban a empezar a poner y se van a poder ver películas en los móviles y entonces con el dedo pues se podía ir cambiando la película. Este es el que hay que tener una gran habría que tener un gran equipo de sonido para ver que están en condiciones e incluso para ahogarse viéndole. Bien el mismo motivo sirve para una serie de cuestiones pero es evidente que ya las películas se siguen viendo en cine pero se ven en una serie de dispositivos completamente diferentes. Por ejemplo los móviles esta es otra noticia reciente reciente de diciembre de 2019 en la que iban a empezar a grabar los partidos de fútbol con el formato por las proporciones de los teléfonos móviles para verlos directamente en el teléfono móvil y no se perdiese nada. Y al mismo tiempo con los teléfonos móviles 5G pues se tendría una experiencia dentro del campo de fútbol dentro del estadio completamente diferente a la que se tenía hasta ahora. La masía del móvil es un anuncio que me llegó por Facebook hace una semana o así y el anuncio es curioso porque es de una especie de soporte de soporte plástico que se pega en la pared se abre y se mete dentro el teléfono móvil con lo cual y es impermeable con lo cual como ven en el texto dice se puede ver Netflix en la ducha a partir de ahora yo creo que en la ducha hay que ducharse pero bueno aparte de ducharse por lo que también se puede ver Netflix no solo en la ducha sino también lavando los platos me parece que el problema yo no hablo no llego a decir adicción pero si el problema de la primacidad del móvil llega a puntos que para los que somos de otras generaciones nos parecen bastante ridículos el tema de las pantallas gran idea las aplicaciones mucho mejores en la gran pantalla es la del portátil y ellos tienen los móviles en las manos pues sí y su nueva sala de cine pues es el salón de la casa esto es un anuncio desde el año 16 ya contigo pero no es la sala de cine la sala de cine es el salón el salón que además es el salón de cualquier casa y de cualquier sitio porque buscando esta imagen encontré que esta misma imagen se había utilizado para otra serie de cosas para una tienda o una fábrica de muebles en España para unas recomendaciones de decoración para el periódico del comercio el diario del comercio de Perú y para una venta en Amazon esta era una propaganda de una publicidad de un proyector inteligente de Philips como ve sin embargo parece que todo el mundo ha dicho y yo soy el primero que dije hace bastante tiempo que los cines iban a desaparecer no iban a desaparecer por lo menos iban a ser de una forma distinta y muchos críticos y muchos han dicho que después de la pandemia los cines desaparecerán pero ya ven esta noticia también reciente en febrero en la que hay un nuevo cine en China ahí está la sala de cine y los accesos pero es un cine y además es una biblioteca es un set de un programa de televisión un programa de un concurso o algo así o un programa de variedades pues es una biblioteca y una y una y una y una y una y una sala de cine no solo eso sino que en París parece que hay que hacer como verán en la imagen de abajo recuerda bastante al senado galáctico del episodio de la guerra de las galaxias la verdad es que los cines no desaparecen los cines se transforman y se seguirán transformando esta es una noticia también muy muy reciente de un crowdfunding para apoyar un cine en Italia en Milán que sería un cine dedicado a los niños a las personas a los niños a los adolescentes sobre todo bueno que se harían una serie de actividades como ven no solo sería cine sino también pues como ven pues hay cursos e incluso pues como ven hay un curso sobre Werner Herzog incluso y esto se paga pues vendiendo camisetas o con el crowdfunding ¿Qué pasa en España? Bueno en España afortunadamente hay salas como los cines Truffaut en Girona que es una sanumísima pero una gestión de críticos de Girona y desde hace bastantes años están haciendo una programación completamente envidiable y sobreviven otro caso es en Palma de Mallorca CineCutat que eran los antiguos cines Renoir y que se ha hecho una cooperativa y esa cooperativa paga todos los meses una cantidad los miembros de la cooperativa y así pueden traer películas y como ven también pueden traer pues a cineastas como David Trueva que está presentando su última película ahí el año pasado en octubre del año pasado este caso también en Barcelona que solamente conocerán que es un cine también con una programación envidiable y también con socios todos estos cines garantizan una programación mucho más arriesgada que los cines comerciales anteriores otro caso que eran otros cines Renoir que también quebraron en Majadahonda donde por cierto también está David Trueva presentando su película que parece que David Trueva ya ha estado en casi todos los cines y me parece muy bien esa es una forma no solo de promocionar sus películas sino también de promocionar los cines ¿cuál es otra forma? ¿cuál será otra forma? es los festivales son importantísimos son sitios donde se puede ver esas películas que no se pueden ver en otros sitios yo creo que incluso hay hasta un género cinematográfico como antes existía el musical el western y otra serie de géneros yo creo que ahí hay casi un género que es el género de películas para festivales en este caso he traído el festival de cine y arquitectura más antiguo del mundo que es el de Rotterdam y el que el año pasado tenía un lema muy curioso que era arquitectura culpable yo creo que esto daría para otra conferencia si realmente la arquitectura es culpable o no si las arquitecturas son culpables o no pero no este es el caso no es esta conferencia y he traído el festival de cine y arquitectura más antiguo y el festival de cine y arquitectura más nuevo que es el que se celebra el mes que viene en Barcelona el BARC que la verdad que todos los que somos aficionados todos los que se creen en el cine y arquitectura son muy mudados con que se creen festivales como este y esperamos mucho volvemos a los Goya en los Goya había un momento perdonen había un momento en el que los fondos se convertían en edificios bastante bonito en la parte en la parte superior y que los tropeaban al final cuando se abría una puerta y se veía el sol bueno de esto lo traigo simplemente para hablar sobre las pantallas la vida real y en las fachadas de los edificios ustedes conocen mejor que yo seguramente todas estas ciudades todas estas pantallas toda esta arquitectura tapada o arquitectura de pantallas la propia arquitectura de la pantalla este libro muy reciente o el libro se los recomiendo sobre las pantallas sobre las pantallas y son las previsiones en los edificios como va hacia atrás y hasta en el siglo 19 ya había previsiones en edificios y es una especie de las imágenes que he recogido son una especie de recordatorio de otra serie de previsiones esta es una isla artificial por supuesto en China una isla artificial donde han construido unos edificios por ahora solo se han construido cuatro como ven en el ángulo superior izquierda este es el proyecto serían cinco solo se han construido cuatro y los edificios son pantallas el estudio de arquitectos se llama MAD M-A-D MAD que no sé si es una es un acrónimo o es una metáfora o no sé pero es 33.000 metros cuadrados como ustedes y ¿por qué he puesto este tres? bueno pues porque según la santa multipedia son la tercera pantalla más grande del mundo o sea que hay pantallas más grandes que esta ¿y cuál es la primera? ¿por qué? ¿sabes qué? en China en su puesto en la plaza Armonía en Shuzhou esta es la más grande 500 por 32 metros como ven y 6.000 metros cuadrados estas fotos arriba son las fotos digamos oficiales estas fotos abajo son fotos tomadas por la gente yo creo que es interesante que elijan siempre las fotos tomadas por la gente que hay y por las personas que ven que es completamente diferente aquí se ve nada más que la parte más espectacular que es la superior donde se proyectan pues mares anuncios me imagino y aquí debajo se ve pues lo convencional y hasta lo lamentable que es la parte baja que es una parte baja completamente normal y corriente y hasta yo diría que no de demasiada calidad arquitectónica pero que se pretende suplantar con esa gastaron su dinero digamos y haciendo esa pantalla enorme algo que había pasado también en Las Vegas con la Primo Sticky Experience esta es la segunda más grande aquí hay lo mismo abajo de los usuarios de las personas que lo visitan y arriba de las oficiales en el número el puesto número 8 está este estadio mexicano en el que las pantallas están en el exterior del edificio allá están cubriendo las fachadas como veíamos en las imágenes anteriores pero los estadios la pantalla número 31 del mundo en este momento según la Wikipedia ya digo es la de este estadio en Arlington Texas es curioso porque el año 2015 en aquel momento esta era la pantalla más grande piensen que va a ocupar número 31 que vean que esta pantalla inmensa el campo de juego me hace me hace preguntarme quién mirará el campo de juego si realmente la pantalla lo estás viendo mejor solamente con primeros planos y con como si fuese una película digamos yo creo que la pantalla suplanta a la realidad en este caso la ficción suplanta a la realidad a lo real esta también es una noticia muy reciente el año pasado en la que los estadios se proponía cuando se podía ir a los estadios claro se proponía poner unas pantallas y poner unos presentadores e ir comentando el partido en directo creo que no hace mucha falta pero posiblemente el futuro y el futuro no suele arrojar pantallas que pantallas aparecieron en películas son todo películas de ciencia ficción como ven películas anteriores al año 30 de distintos modos aparecieron en películas de ciencia ficción como digo ya lo había previsto el cine y quizás la película donde quizás no la película la que perdón la película la que más antes aparecieron era la película dirigida por el grandísimo escenar William Cameron Menzi como ven había pantallas de sobremesa había pantallas más grandes pantallas como las que tenemos hoy planas donde el abuelo le explica a la niña cómo era Nueva York antes de que se destruyese pantallas de un nivel tamaño medio ya casi de tamaño real y super pantallas que estaban en el atrio de la ciudad donde todo el mundo se reúne siguiendo con el cine la película reciente este rascacielos que se supone que está en Hong Kong esta esfera que la corona el rascacielos pues dentro de la esfera aquí en la imagen dentro de la esfera todos son pantallas y las pantallas con esas pantallas se ve el exterior con lo cual de estos dos personajes el que se va el otro queda con los que sobre el espacio sobre la ciudad sobre Hong Kong un sitio otro en la esfera bien esto no solo permitiría el futuro no solo permitiría el que la persona que estuviese la persona que estuviese dentro lo viese sino también que se retransmitiese a todo el mundo y que cualquiera pudiese estar dentro de esa esfera la verdad es que estar dentro de esa esfera tiene una ventaja y es que así no se ve ese edificio tan feo que es el de la película la relación entre como digo más íntima entre ficción y realidad este nuevo procedimiento que no sabemos si las gafas que planteó nunca se pudieron vender porque claro que planteó Google nunca se pudieron vender porque no no salieron pero esto lo plantea Facebook que es una muñequera en las que analizan el movimiento analizan el pulso de las personas y convierten lo convierten en una realidad virtual pero sin casco esto ya se intentó se logró cuando se cuenta yo nunca me lo perdí demasiado pero se cuenta que los espectadores cuando vieron una de las primeras proyecciones de los hermanos de Mier en el tren salieron despavoridos corriendo porque pensaron que el tren los iba a atravesar yo jamás he pensado que las personas por ser 519 fuesen tontas y creyiesen que lo que estaban viendo en una pantalla era la realidad por cierto que creo que estaba equivocado porque hace poco en un debate interesantísimo con el grupo Domitor que es el grupo que estudia el cine Moodle en los primeros años del cine un debate realizado no a través de los medios no a través de whatsapp sino a través de correo electrónico pues ahí investigadores que saben mucho del tema que han investigado mucho pues no solo hablaban de que era un tema publicitario sino también hubo en algunos lugares donde efectivamente hubo pánico al ver el tren bien la propia realidad ya pasamos a lo que es lo real la realidad no es lo real pues estas simulaciones de la ciudad o del campo en este caso el primero el de Varsovia evidentemente porque Varsovia estaba arrasada y no quedaba otro remedio y en el caso de Hong Kong porque Hong Kong como ven arriba está sumido en la niebla y entonces tienen las fotos para poder decir que están en Hong Kong están pero hay otros casos en los que no están por ejemplo este caso de esta señorita en la que ha insertado su imagen dentro de la muralla de China o este más pático de esta señora que está en una tabla de surf o lo invento que este me parece completamente maravilloso el decir bueno pues no solo me caso sino que más me caso en París y en el Cairo y en todos bien y este último también muy reciente empezaron las momias del Cairo fueron unas momias del Cairo y las llevaron de un museo a otro el 4 de abril del 21 coincidiendo además con la semana santa curiosamente la semana santa cristiana no creo que fuese por ningún tema religioso sino simplemente porque la semana santa hay vacaciones en todos sitios del mundo y posiblemente empezaban a captar a los turistas que pudiesen ir ahí al Cairo a ver esta ceremonia que es una ceremonia que más parece de película que real ya ven que la señorita que está arriba es una mezcla entre Mónica Bellucci y Liz Taylor en Propatra bueno esta es una ciudad es un pueblo es un pueblo que como ven abajo tiene su tienda su odontólogo y su clínica la clínica perdón y el aeropuerto como ven también hay un avión la clínica es muy importante porque esto realmente no es una ciudad esto es un grupo de edificaciones que se construyen se han construido en Jordania para entrenarse frente a los edificios para que los comandos antiterroristas se puedan entrenar entonces digo que la clínica es importante porque debe haber heridos y debe haber baja el avión es para si hay un secuestro aéreo pues saber cómo poder sacar a los rehenes este estudio de arquitectura se dedica a hacer este tipo de se dedica a muchos tipos de edificaciones pero se dedica también a hacer este tipo de ciudades ciudades que además como ven pueden ser cualquier tipo de ciudad para que puedan ir a cualquier continente las fuerzas antiterroristas como digo y puedan pues saber cómo combatir bastante reciente del 2007 a otro que salió hace poco en también otra ciudad parecida igual para poder saber cómo luchar contra el terrorismo esta ciudad es falsa la más conocida es esta que está en Corea del Norte está como ven en este plano esta foto de Google Earth aquí está esta ciudad que está aquí esto es la zona desmilitarizada entre Corea del Norte Corea del Norte está aquí y Corea del Sur que está aquí que está en esta zona no se puede construir nada y aquí está Corea del Sur nuestra ciudad no se ha visto a sus habitantes no se les ha visto por lo visto es una ciudad deshabitada es una ciudad que sirve para una ciudad propagandística que Corea del Norte intenta decirle a Corea del Sur y al mundo entero que sus habitantes vivían felices en una arquitectura que para ellos seguramente es una arquitectura magnífica y también es una arquitectura y no solo eso sino que además es una ciudad que casi está hecha para albergar al poste o el asta que fue en su momento también el más alto del mundo con una bandera una bandera de Corea del Norte se cuenta que hizo hizo una serie construyó una serie de ciudades visitó Crimea con Catalina la Grande y construyó ciudades de tela y cartón eso lo cuenta además a dos los en uno de sus recatículos y las llama así ciudades de tela y cartón las construyó para hacer creer a Catalina la Grande a Sarina que había un montón que había muchísimos pueblos construidos en Crimea cuando no los había las últimas informaciones que he leído los últimos estudios parece que es falso también es falso porque es difícil es falso pero ficción fíjense en esta urbanización suburbana norteamericana estos años 40 pues como ven con sus casas unifamiliares sus jardines su campo aquí en estas fotos ya empieza a aparecer algo esta pendiente por ejemplo o estas construcciones estas redes que están aquí encima o estas pasarelas por aquí o incluso esto que falta aquí y arriba ven que desde el principio he puesto no he querido engañarle lo que era una de las fábricas es una de las fábricas de aviones más conocidas de Estados Unidos ¿qué era esta construcción? esta construcción era una falsa ciudad construida encima de la fábrica lo que durante la Segunda Guerra Mundial después la que me dejaron los japoneses los americanos pensaron que los japoneses iban a seguir atacando iban a atacar la costa oeste estadounidense y construyeron esta ciudad sobre sobre como digo sobre la fábrica no fue la única aquí ven la estamos hablando de lo que aquí se ve el estado de la fábrica y aquí ven cómo se se camufló aquí este es el lugar este es el solar actual perdón el solar actual es este de aquí es este de aquí el solar actual donde esta basa fábrica que ya no existe se ha trasladado a otro sitio pero como decía esta no fue la última la única fábrica Boeing que estaba en Seattle en el estado de Washington en el norte pero también en la costa oeste también construyeron sobre la fábrica Boeing también construyeron como ven aquí pues un entramado de calles y de casas sobre la fábrica para evitar que los aviones japoneses la hubiesen y la hubo un par de hace aquí están fotos en la parte superior con vegetación construida con tela metálica y con plumas que después se pintaba ¿quién construyó estas edificaciones? bueno el caso del anterior que veíamos fueron los constructores decorados de Hollywood pero en el caso de este que estamos viendo de la Boeing sabemos quién fue fue el arquitecto John Stuart Dettl que está arriba que está vestido de militar pero que era arquitecto y que además en aquel momento trabajaba en los estudios de la Metro Bolívar después de la guerra cuando no por la línea y fue la empresa pero fue que se en la ciudad en la que ya ven que en una esquina está la esquina de la calle sintética con la avenida Arpillera porque evidentemente todo era falso estas son fotos del interior de la Boeing donde además trabajaba la conocida famosa Rossi la remachadora que es la protagonista de ese dos carteles tan conocidos en la que ella está como obrera pues al nivel de cualquier obrero o mejor y demostrando que las mujeres pues en la retaguardia en Estados Unidos y en los países durante la guerra pues hicieron tanto o más que los hombres que estaban en la vanguardia esto no solo lo hicieron los estadounidenses estos son ejemplos alemanes en Francia o en construyen una especie de shop y dentro está el hangar para meter los aviones o está esta otra aquí a la derecha abajo que también es una especie de casa de campo y también eran unos hangares bien estoy casi prácticamente acabando se cuenta una historia durante la segunda guerra mundial según la cual los alemanes construyeron un aeropuerto falso un aeropuerto de madera un aeropuerto que podía ser como estas de estas imágenes que ven en las que se construyeron los aviones se construyó la torre del aeropuerto bueno se fue construyendo poco a poco los alemanes no sabían que los ingleses con sus aviones de conocimiento esto ya era el final de la guerra que los ingleses como digo con sus bienes de conocimiento habían ido viendo esta construcción desde el principio desde el principio justo de que empezaron a construirlo casi empezaron a ver y sabían que habían construido este aeropuerto falso este aeropuerto de madera cuando acabaron el aeropuerto los alemanes esperaron y vinieron los aviones ingleses a bombardearlo un día vieron que venía un avión un avión enemigo era un avión ingles un bombardero se acercó solo solo era un bombardero se acercó un bombardero sobrevoló el campo de aviación y tiró tiró algo tiró algo los alemanes fueron corriendo no estalló lo que tiró no estalló fueron corriendo y lo que vieron era una bomba de madera contra la ficción solo se puede con la ficción o ir con la ficción y ahora les digo que todo esto que les he contado es de la ropa el problema de todo esto es falso o no no lo sé muchas gracias bueno Jorge muchísimas gracias por tu conferencia muchísimas gracias a todos y a todos los que nos seguís me gustaría bueno a partir de ahora que la propia audiencia traslade sus preguntas yo simplemente por iniciar un poco este diálogo me gustaría bueno has incidido a lo largo de toda tu intervención en esa relación cada vez más nítida decías un poco entre ficción y realidad es algo que hemos visto que ya viene de atrás pero que quizás ahora se ha centuado y quizás más aún ahora en estado de pandemia donde todos estamos en casa y abrazados a nuestros dispositivos ¿cuáles son desde tu punto de vista los efectos perversos de esta disolución en reflexión y realidad y los efectos positivos de haberlos bajo tu punto de vista? bueno cualquier actividad humana tiene efectos perversos o efectos negativos y efectos positivos cualquiera se ha hablado mucho de esto yo no tampoco soy especialista yo ya como 20 o como unos años y tengo cada vez que soy mayor tengo más fe en la humanidad parece mentira pero tengo mucha fe en la humanidad y creo que sí creo que que hemos estado yo y que mi vida no es nada en la historia de la humanidad comprenderán que mi propia vida es una bota de agua yo mismo he pasado una época los años 60 en la que se podía haber destruido el mundo apretando un botón rojo recuerda la película de Kubrick votamos hacia Moscú o cualquier cualquier loco dirigente yankee o ruso hubiese apretado un botón y se hubiese destruido el mundo y no pasó con esto quiero decir que los efectos perversos de la imagen no creo que nada nuevo sea malo por ser nuevo no creo que nada nuevo que sea ni totalmente bueno ni totalmente malo a mí la ficción me parece magnífica me parece algo estupendo o sea tú lo decías muy bien cómo hemos sobrevido la pandemia gracias a la ficción gracias a que afortunadamente nos han fallado no nos han fallado las redes no nos han fallado internet no nos han fallado las películas en streaming todo eso gracias a Dios no nos ha fallado gracias a Dios gracias a perdón gracias a los técnicos gracias a lo que sea se me escapó gracias a Dios que decimos en España no nos ha salvado la nos ha salvado la pandemia la ficción claro lo que el problema con la ficción es aquellos adictos a la ficción vamos a ver aquellas personas que confunden lo real con la ficción tienen un problema pero ese problema no es culpa de la ficción ese problema es culpa suya es un problema de ellos porque ellos tienen un problema de que no saben separar lo que es ficción y lo que es lo real no hablo de realidad la realidad es de cada uno y lo real digamos que es de todos si puedo hablar del primer adicto a la ficción es Alonso Quijano es el Quijote que se hizo tan adicto que se convirtió en un caballero que salía a matar gigantes y gracias y por gracias o por culpa de que de los libros de caballería y que es lo que hacen sus compañeros de sus amigos queman los libros no, ese es el error no, el error es el hay que hacer es tratar a esa persona no quemar o no destruir la ficción sino porque la ficción no tiene la culpa que tiene la culpa de la persona me parece que me he extendido demasiado perdón no, no, no está perfecto vamos a empezar si te parece con las preguntas por parte de la audiencia Alejandra Toro pregunta ¿crees que los youtubers o influencers han conseguido tanto éxito gracias a esta escenografía básica con la que todos los suscriptadores nos podemos relacionar? me parece una pregunta estupenda me parece estupenda y además no solo eso sino que no lo había pensado pero me parece una gran reflexión es posible que sí es posible que sí que este ambiente doméstico lo que logre es que todos bueno las personas que ven youtubers porque yo confieso que no los veo pues que que sí que se sientan identificados de hecho casi es como si la pantalla fuese un espejo porque muchas veces yo creo que estás estás viendo lo que tienen detrás los youtubers y puede ser tu propia habitación la habitación en la que estás me parece una reflexión que la tomo nota y se la y se la robaré y continúa pregunta también ¿hasta qué punto crees que estos youtubers o influencers deberían relacionarse en otro tipo de artes como cinematografía aunque no estén educados en este ámbito? Bien en el caso del documental que nombraba antes de Willy Rex es verdad que él con perdonen no me acuerdo en este momento pero es otro youtuber muy famoso han hecho una serie de animación han hecho una serie de libros han hecho han entrado en otros medios lo cual me parece muy legítimo y me parece muy bien la cuestión después es que lo que yo he visto tampoco he visto todo no puedo hablar es bastante no sé como decir bastante poco innovador o sea que ellos son innovadores al ser youtuber y al hacer sus presentaciones realmente son muy innovadores y de hecho ya el ser youtuber es innovador pero luego cuando aplican otros medios pues ya no lo son tanto también es verdad que ellos no son los directores de esas películas de animación ni creo que sean los creadores posiblemente los creadores del contenido sí pero no de las figuras ni de los dibujos muy bien pasamos a la siguiente pregunta Macarena González ¿qué piensa de la posibilidad que existe en la actualidad de visitar ciudades museos castillos a través de visitas virtuales y si considera esto turismo o ficción? voy a empezar sentando unas bases para mí cualquier cosa que aparezca en una pantalla es ficción me explico cuando se habla de la separación entre documental y ficción creo que lo creo yo y lo creen más gente más investigadores creo que no existe es verdad que el documental se puede acercar más a lo real pero el documental es también una ficción y explico por qué fácilmente porque el ojo del director o el ojo del cámara el ojo del director que normalmente elige qué es lo que quiere que la gente lo vea en pantalla al elegir algo está eliminando otra parte con lo cual quiero decir que es su punto de vista y su mediación con lo cual no es un documental lo llaman documental pero es ficción por otro lado la pregunta que me hace que también me parece un tema muy actual y que me parece muy interesante el turismo no me parece desde luego me parece más tener la experiencia de una película aunque fuese en 3D y aunque fuese pues con inteligencia artificial o como fuese me parece estupendo me parece fantástico yo creo que es una es algo que jamás hubiésemos pensado esa posibilidad o de recorrer espacios los que nunca nunca hemos estado y posiblemente nunca haremos yo tengo una pequeña manía y es que a veces recorro los que he estado recorro espacios en los que he estado y claro me lleva una gran decepción cuando veo lo que se ha hecho pero en general me parece fantástico y creo que todo esto que sea acercar la ficción a las personas me parece perfecto piensen que puede haber personas que están viendo eso y que por incapacidades físicas o lo que sea jamás puedan estar en esos espacios por lo menos por lo menos los ven como esas reproducciones de cuadros que se ve hasta la última pincelada me parece espectacular magnífico hay museos aparte que están haciendo una gran apuesta por esto ahora tenemos otra pregunta por parte de Mila Zara está en inglés la voy a intentar traducir dice entre ficción y realidad en el ámbito de los videojuegos algunas marcas se centran en diseñar en un diseño lo más realista posible mientras otras apuestan por una creatividad más futurista dice ¿cuál crees que dominará o será la que prevalecerá y cómo afectarán una a la otra? muy complicada una pregunta muy complicada primero porque yo no sé mucho lo lamento y pido disculpas pero no sé mucho de videojuegos yo no he querido entrar en el mundo de los videojuegos porque bueno una confesión personal porque me engancho fácilmente y si entro a los videojuegos a lo mejor voy a dejar de escribir o voy a dejar de ir al cine otras cosas entonces estoy esperando a jubilarme y tener más tiempo para entrar a los videojuegos pero entraré porque es un mundo que me interesa mucho sí sé la distinción que nombra la persona esta señorita que pregunta y también sé que hay personas que empezaron a jugar cuando los videojuegos no eran realistas y siguen y les gusta más ese tipo de juegos que que los videojuegos son mucho más real yo no no puedo hacer una una predicción de qué pasará porque no ya digo que no no soy especialista no lo sé pero yo pienso que el efecto del tren sobre los espectadores es lo que que ya lo explicaba antes es lo que primará yo creo que lo que primará es la realidad virtual y la la posibilidad de estar en otro sitio de hecho yo estuve unos años en Second Life y me pareció algo muy interesante hasta que me aburrí y y me parece que quizás quizás ese es el futuro no Second Life sino algo similar mundos virtuales que sean lo más realistas posible Isabel Gómez nos pregunta cómo se puede evitar esta confusión a la que aludías esta adicción de la ficción que está en común hoy en día yo creo que que no se debe evitar yo creo que hay que dejarse llevar hay que dejarse llevar y hay que entrar a la ficción y hay que pero ojo siempre 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 con un espíritu crítico un espíritu analítico que tiene que tener cualquier persona y mucho más tienen que tener los arquitectos tenemos que tener los arquitectos yo también soy arquitecto ese espíritu crítico nos evitará él con una frase muy española como lugar con ruedas de morino o sea nos evitará él entrar o ser partícipes o hacerle el juego nunca mejor dicho a algunas ficciones que no se lo merecen y que incluso hasta pueden ser peligrosas siempre la cabeza sentada el espíritu crítico y saber dónde estamos la ficción por ejemplo en los medios de comunicación en la información que también es una deriva ahora con todo con bueno con las fake news que están bueno que influyen hasta en procesos electorales supongo que ahí la ficción no tiene mucho de positivo una última pregunta sí perdona bueno si quieres trasladar no, no, no lo único que quiero decir que por supuesto que estoy de acuerdo contigo que cualquier fake news además no es no solo es que sea algo inocente sino que está completamente dirigida para dirigir para para convencer para que hagamos algo que no debemos hacer normalmente tenemos dos preguntas más considera que esta accesibilidad de la tecnología por parte de todo el mundo banaliza el cine y la arquitectura como comentaba con la arquitectura pantalla o los mismos youtubers no no creo que la banalice yo creo que yo creo que siempre habrá arquitectura y cine interesante y de calidad y por otro lado siempre se ha se ha analizado la arquitectura y siempre ha habido películas malas películas que no tienen ningún interés pero como ha habido películas que no tienen ningún interés también ha habido novelas que no tienen ningún interés o ha habido cuadros que no tienen ningún interés o ha habido esculturas que no tienen ningún interés porque manifestaciones artísticas la mayoría además la mayoría de las manifestaciones artísticas son malas son perversas no tienen ningún interés el único problema de la arquitectura es que un cuadro se puede ver o no ver una novela se puede leer o no leer pero la arquitectura tenemos que sufrirla tenemos que vivirla o tenemos que estar dentro de ella si es un espacio que no es una vivienda la banalización creo que no no viene de la ficción yo de hecho creo que no lo dije antes pero ese edificio es tan horroroso de la isla Fénix China yo creo que mejoran muchísimo con las pantallas o sea al revés por otro lado jamás jamás pensaría que un edificio del Progricier o de Frank Lloyd Wright aunque sea hecho se mejorase con las pantallas de hecho el Guggenheim de Nueva York se utilizó para un acto de YouTube en el 2010 y se convirtió todo en unas pantallas no mejoró el edificio en absoluto en nada yo creo que hasta lo empeoró Valentina Risenberg ¿crees que la existencia de estos dispositivos o sistemas que nos permiten alejarnos de la realidad son justamente los que generan cada vez un mayor deterioro de esta tanto en términos sociales como medioambientales? no creo que ya ven que estoy completamente a favor de la ficción no, no, no creo que el deterioro viene por sí mismo yo creo que no creo que la ficción deteriore yo creo que aunque antes decía que la que soy optimista en cuanto a los seres humanos es evidente también que la catástrofe medioambiental que estamos sufriendo en este momento no había pasado nunca o sea que esto es esto es algo increíble y catastrófico pero sí tengo fe en que se arreglará de alguna forma de que seremos capaces de seremos capaces como cuerpo colectivo no tengo ninguna esperanza de los dirigentes de ningún país ni de nadie pero creo que como sociedad y como personas organizadas colectivamente pararemos esto como pararemos como se han parado otro tipo de disparates igual y yo creo que al revés yo creo que la ficción la ficción es un instrumento y el instrumento hay que saber manejarlo por eso creo que es muy importante que lo que decía Freddy al principio que creo que los arquitectos deben saber manejar la imagen cinematográfica deben saber incluso para hasta para contar cómo son sus edificios pero me he ido un poco creo que la ficción es un instrumento y el instrumento hay que saber manejarlo bien y utilizarlo para los medios y los que nos interesan yo creo que la ficción bien empleada no creo en el cine político creo que no sirve para nada pero creo que la ficción bien empleada puede servir para transmitir ideas y transmitir conceptos que son fundamentales y que nos ayudarán a todos o sea que todo lo contrario de todas formas la pregunta me parece complicadísima y buenísima como todas las preguntas anteriores la verdad que estoy bastante asombrado y aunque ustedes no lo vean estoy sudando de las preguntas que me hacen pues no te preocupes mira vamos a cerrar con Juan Gaitán que nos pregunta ¿crees que el uso continuo de pantallas puede distorsionar la perspectiva de las personas respecto a qué realidad y qué ficción? es decir confundir más a la gente a la hora de discernir entre realidad y ficción bueno creo que una de las funciones de del capital o de las funciones del comercio de la imagen es por supuesto confundir a la gente tratar así no confundir en cuanto a la realidad pero sí intentar inducirlo a intentar inducirlo que hagan cosas que beneficien a quien ha hecho esa ficción la ficción no es inocente por supuesto es una cosa que no hay que en ningún momento la ficción está siempre orientada y como antes decía que la ficción se puede orientar para defender cuestiones medioambientales o defender cuestiones que nos afectan a todos y que tenemos que luchar al mismo tiempo es verdad que si la ficción está manejada por grupos dominantes pues lo que nos llevará es a intentar confundirnos pero como decía al principio también me da una pregunta para eso somos seres racionales y críticos y para eso tenemos que saber lo que estamos viendo analizar lo que estamos viendo y no dejarnos convencer porque simplemente sea una ficción Estupendo pues si te parece Jorge nos quedamos con esta última reflexión invitamos a Freddy a que quiera la sesión yo querría agradecerte esta interesantísima conversación muchísimas gracias por participar en esta edición de foros y bueno esperamos tener de pronto por Barcelona y poder vernos en persona muchas gracias bueno yo también en nombre de Guillem y mío y bueno Marcos ya lo hizo en persona y de todos los estudiantes quería quería agradecerte muchísimo este desafío que aceptaste y que viste que no era tan tan complicado yo tengo esto es traiciones porque no estaba pactado una última pregunta abusando de tu confianza te digo tres directores y sugerís una película para los estudiantes primero Buñuel ¿cuál le gustaría para empezar? solo una bueno sugerilas sugerilas todas pero decirles con cuál pueden empezar de Buñuel es tan complicado ¿cuál pueden empezar? hombre yo con Buñuel yo con Buñuel empezaría por la primera que es el Perro Andaluz y las vería todas de todas formas en el tema arquitectónico si he tratado y estudiado mucho el ángel exterminador que como tú sabes bien sucede todo dentro de una habitación dentro de una dependencia y que arquitectónicamente es muy interesante después no sé a ver voy a los clásicos a los tuyos a Cronenberg David Cronenberg que no sé si todos lo conocen yo lo recomendaría y no sé cuál de las primeras películas o bueno Cronenberg tiene dos etapas muy claras la etapa más de cine de terror y la etapa actual también es que me lo pones tan difícil que a mí de Cronenberg me gustan todas pero quizá quizá Crash Crash también es muy arquitectónica habla mucho de la ciudad de los vehículos se adelantó mucho tiempo la han vuelto a estrenar en los cines me parece que este año pasado y se lo recomiendo me parece que además se puede debatir mucho sobre esa película y es muy interesante en cuanto a la ciudad y después no sé qué otra ya no te digo ni el director porque ahora no sé por cuál empezar no sé Tarkovsky lo recomendarías a los esto se va a ver esto quiere decir que esto no sé esto no es solo para nosotros no 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 entonces me niego a hablar de Tarkovsky porque no voy a hablar bien y no quiero ah bueno ahí vamos a tener un problema por eso no 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 pero si quieres que recomiende algo no algo que se te ocurra algo que por qué no recomendar una película que está en el cine en este momento una película que me parece formidable que es Nomad Lamb esa película dirigida por la directora chino-estadounidense Chloe Zhao me parece una película recomendable completamente es una película que retrata una parte de Estados Unidos pero que una población de Estados Unidos marginal oprimida horrible pero con un encanto especial y además también el tema del paisaje es muy importante en la película se las recomiendo y que vayan y sobre todo que vayan al cine que vayan al cine y si no que usen filming que está muy bien también aunque el cine siempre es el cine por lo menos para los viejos para los viejitos como nosotros bueno nada Jorge muchísimas gracias y también hoy es nuestra última sesión con con Julieta y con Catalina y quería agradecerles mucho toda la colaboración que nos han dado y nos vemos dentro de 15 días bueno en realidad de 13 días porque volvemos al formato del miércoles y con la última conferencia que será cuyo ponente será Justin Starnes bueno de nuevo muchísimas gracias por aceptar el desafío gracias Marcos por como siempre por 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 todo por trasladar las preguntas y por formar parte de este de este de este equipo y nada seguimos seguimos dentro de dos semanas muchísimas gracias Jorge y cualquier cosa lean los libros de Jorge que son buenísimos y y esto culturícense que es lo más importante hasta hasta la próxima y hasta siempre y bueno a ver si nos vemos en Barcelona y también estén atentos al Festival de Cine y Arquitectura de Barcelona al BARC no es nada muchísimas gracias hasta luego